Música Que oso con este motociclista Miren lo que paso De repente se atravesó Esto fue en Prados de San José Pero vamos a verlo en cámara lenta Música Haga de cuenta que usted va como si nada Y de repente le sale Un tipo de estos Ay pero que babas Que sonso Que oso Música